Se cumple el 120 aniversario del Salón de París y por eso teníamos que estar aquí. Y eso que esta edición es de las más descafinadas porque hay muchas marcas que no han venido, marcas importantes, pero las que están lo están dando todo y vamos a descubrir todas sus novedades. ¡Arrancamos! La novedad más madrugadora ha sido esta clase B de Mercedes. No es el coche más espectacular de la cita parisina, pero sí que es uno de los más importantes porque hace aquí su debut mundial. Ha crecido por fuera para ofrecer más espacio por dentro. En el exterior ya lo veis, rasgos más afilados y una mayor personalidad y deportividad, pero lo importante está en el interior. Fijaos en esta doble pantalla, la instrumentación y el sistema multimedia, pero lo más rompedor de esta clase B es sin duda la inteligencia artificial. El coche aprende los hábitos del conductor y gracias a su conectividad es capaz de ofrecer una experiencia de conducción única. El nuevo clase B promete mejores plazas traseras y una mayor modularidad, además de un maletero que cubica entre 455 y 765 litros de capacidad. Y me queda hablar de las mecánicas. Cinco motores en total, tres diésel y dos de gasolina. Y los precios, de momento no hay nada anunciado, aunque me han comunicado que estará muy poco por encima del precio actual del clase B. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.